El profesor peruano Guillermo Nacerbón decía que hay dos tipos de sociólogos. Un sociólogo profesional, aquel que se forma en las aulas académicas y que tiene la base de los conocimientos para implementar la sociedad. Pero también existe el sociólogo espontáneo. Y el sociólogo espontáneo lo somos todos, sin excepción. Porque todos vivimos en una sociedad y todos tenemos algo que decir sobre lo que ocurre en nuestra sociedad. Pero el profesor de la sociología tiene las bases teóricas, metodológicas para entender e interpretar mejor los problemas sociales. Y esa es la gran diferencia. Y por eso tenemos que marcar esa diferencia como profesionales de esta hermosa carrera. Se me quedó muy grabado de una parte del himno. Sociología y profesión, una hermosa verdad. Y vaya, es una hermosa verdad. Porque nos formamos en esta carrera por vocación, sabiendo quizás de que no tendríamos el reconocimiento, y quizás lo tienen otros profesionales de esta carrera. Pero nadie puede quitarle el enorme mérito de la sociología, de la importancia que tiene en los diversos cambios de la vida social. No hay un solo profesional de otras carreras que no haya llevado un curso de sociología. Y justamente así nació el día de sociólogo, con la primera carta de la sociología de la Facultad de Letras, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy han pasado 126 años de esa primera carrera. Y somos más que un contenido de una asignatura, somos una profesión. Somos una ciencia. Y de eso es decir, me los orgullosos. De otro lado, recordar también que un 9 de diciembre nace nuestro reino profesional. El Colegio de Sociólogos del Perú. Hoy cumple 33 años. 33 años en el que va avanzando paso a paso, en el que se ha sido presente, como hoy, por ejemplo, ha sacado un convenciamiento. Y eso es aplaudible, es el meritorio. Muchas gracias.